Bienvenidos al tiraje del derbi. Se acerca uno de los partidos más importantes del año, ese Real Madrid Atlético de Madrid. Y para celebrarlo, Mao Cinco Estrellas ha preparado una previa con mucho sabor. Ha mirado a Mavisca, al otro lado, José Mari. Hace 20 años, en el 98, se veía en las caras, en el terreno de juego. Y ahora vais a volver a retaros. Vamos a tener como si fuera un partido dos partes. Primer reto, un poquito de puntería, ¿vale? Vais a tener que meter cinco balones. Hay diferentes huecos en la portería. Yo preferiría centrar, pero bueno, si tengo que rematar, pues remato. El que pierda, le pone una caña, una cervecita Mao Cinco Estrellas cerquita, con sabor, al que… ¿Sabes tirar el lano? ¡Oh, qué buen camarero! Tienes pinta de camarero, ahí. Madrid Atlético, vamos a dejar que tú hagas de anfitrión. Empieza él o lo dejas él. Elige él, por supuesto. ¿Eliges tú? Empiezo yo. Empiezas tú. Pues venga, listo. Ya voy a meter presión desde el principio. Arranca. Primer tiro. Ya empezamos. Bueno, la primera ha entrado bien, ¿eh? La primera ha entrado, atrás está botando. No, no está grande ese. Espérate. A la segunda. ¡Ah! Esa me ha gustado más. El tiro. ¡Uh! ¡El palo! ¡El palo! ¿Qué querías? ¿Qué estás? ¿Mirando a ver si te va en el tres? No vale si te va en el tres. El barro. El barro le vamos a tomar la mano cinco estrellas. Te queda uno. Mira, esta es. Esta es. Es la que te puede librar, esta, ¿eh? Llevas cinco puntos. ¡Segurola! 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 A ver cómo aguanta la presión. A mí me gusta la presión, ¿eh? Vamos a ver lo que sale. Diez puntitos, ¿eh? Hay que superarlo. ¿Ya me estás metiendo presión tú también? ¿Ves, José? Ve que aguanta la presión. Dijo que aguanta la presión. Bueno, pues yo soy el... ¡Buah! ¡Ah! Tienes metido el primero. ¿Has arrancado bien? Sí. Pues creo que me voy a volver a tirar ahí. ¡No! Ahora mismo estamos empate. Estamos empate y tiene tres tiros. ¿Tiro con la derecha? Es claro. ¡Ah! A mí me gusta ganar. Amarra uno más. Amarra uno más. Cuidado. ¡Uh! Eh, júgetela al otro lado. Vuelve la bola. ¿Quieres al cinco arriba? A ver. ¡Uh! Te digo la cosa. Estáis empatados. 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 ¡Vamos a asegurar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Claro que sí! Empezamos la segunda parte. Os recuerdo cómo está la cosa. Va ganando. Va ganando. Va ganando. Pero, pero, puedes empatar. Un puntito. En juego está esa caña. El que pierda le pone una mago 5 estrellas bien fresquita con ese sabor al otro. ¿No le da nada? Yo un puntito ya tengo. ¿Un puntito tienes? Un puntito como en casa. Yo no pierdo. Como mucho empato. Es una prueba muy difícil. Es mitad de puntería, mitad de técnica. Es como jugar al baloncesto pero con los pies. Hay un cuadrilátero de mago y hay que meter ahí la pelota. ¿Vale? Empezar antes José Mario. Cerquita me puedo poner. Cerquita, cerquita. Y además se impresiona. No te voy a tocar. Va, eh. Venga, el primero. A laro. Es un ración y chichar y limonad. Limpia creo que ha sido, eh. Si meto otra ya me voy. Bueno, me voy no, me quedo para reírme como las fallas todas. Para que te ponga la mago 5 estrellas. Ahí está. No, eso que es. No, eso que es. No, porque voy a meter esta. La última. La última es la que vale. Ten cuidado que a veces se me va el pie y tengo que pisar unas pulseras feas. No. 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 Bueno, vas a considerar que es muy difícil, eh. A ver ahora. No, no. ¿Ves? No. Ha empezado mal, eh. No, ha empezado muy bien. Ha empezado muy bien. Perfecto. No. Muy bien. ¿Lo ves? Muy bien. Muy bien. A mí estás perfecto. Tu mejor momento. Te lo he dicho. Que va por detrás. Te lo he dicho. No me hagas caso. Ay, que es la última. La última. La última. Concéntrate. 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 Venga. ¿Cómo es? El de la letra ya está así. Ya lo ves. Lo estoy viendo ya, eh. ¡José! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador! Pues nada, ya tenemos ganador. Chicos, venimos para acá. Final del partido. A mi lado José Mari. A mi lado Amavisca. Esto es como los combates de boxeo. Sí, me gusta. El ganador es… Es necesario. ¿Esto se levanta así? Este es el campeón de los pesos pesados. Se ha ido al primer tiraje. A ver si tira mejor la MAU 5 estrellas que los penaltis, ¿no? Sí, mejor. El premio es que José Mari te ponga esta MAU 5 estrellas. Por favor, camarero. Un honor. Con ese saborcito de derbi. Ponte cómodo. Quiero verlo en primer plano. Quiero verlo esto, eh. De hecho, mejor decir qué tal lo hace. A ver cómo lo ves. A ver. El toque. El toque. El toque. Venga, va. Te doy por aprobado. Un buen derbi. Siempre tiene que tener ese sabor MAU 5 estrellas. Salud. Buen derbi, buen partido. Y que gane el Madrid. No. Sí, sí. Ya veremos, ya. ¡Alud! Sí, sí, sí.